¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Ya estoy aquí preparadito, tiene que ser un vídeo medianamente rápido. Vale, espero sobrevivir... No sé cuántos turnos son, normalmente son 5 turnos. Estrella tal, que es el tío de siempre. Creo que aquí sí que... No hay novedades. Así que, la primera de todo... Vamos hablando a esta, corrinadora. Tengo que sobrevivir. Punto. Se van fuera de límites y molesta bastante. Mira. Como puedo, le voy a atacar. Directamente. Pum, pum, pum. Con este. Vamos a activar el garra salvaje, pero aquí no. Yo creo que este con el sonidito no me va a traer lo suficiente. Oh, no le golpea, qué pena. Vale. Y... Ya está, es sobrevivir. Así que... Llego aquí, llego aquí, llego aquí. Así que... Aquí, aunque me acerque, no le doy, ¿no? No. Vale. Voy a activarme esto de vista de héroe. No sé si le estoy cagando, ¿eh? Yéndome tan cerca de ellos. Turno del enemigo. Se va a entretener con una corrinadora. Sale uno nuevo. Me mata la corrinadora. Este irá por el gigantón. El garra salvaje. Así que... Cero preocupación, ¿eh? ¡Uh, este! Este creo que no me enfrenté contra él. Le ataca y me lo mata, ¿no? Ahora sí que sí. Fuera. No activa nada. Es verdad, puse el árbol de habilidad. Vamos a poner a esta. Y mira, esta. Me viene bien. Porque activamos otra corrinadora. No sé si le puse también... La recuperación de Spark. Vamos a ponerlo lo más lejos posible. De este. Y... Como es sobrevivir... Yo creo que... ¡Oki doki! A ver. No creo que se acerquen lo suficiente. Pero... Vamos a activar esto. Ya que... Lo tengo... Tan a menudo. Ya os digo. Va a ser un vídeo bastante... Va a ser solo esto, yo creo. ¿Vale? Porque necesito que sea un vídeo rápido. Vale. Se mete aquí. Uf. Vale. Vale. Me preocupa la Peach. Me preocupa la Peach. Pero tenemos su ordinadora. Mola lo de los Spark. Porque les entretiene. Vale. Vamos a quedarnos aquí. No le voy a atacar. Es que... Paso. Y con este... Vista de héroe. Y vamos a... Debilitar a este. No puedo darla a ninguno más. Perfecto. Yo creo que es suficiente. Es que no le voy a dar al contragolpe. No creo que llegue. Para darle contragolpe. Otro nuevo. A ver. Yo creo que sobrevivir voy a sobrevivir. Voy a activar esto. Y... Es el que más vida tiene. Voy a activar esto. Es el que más vida tiene. En este caso voy a... La curación. Y... Creo que lo voy a poner... Hacia aquí. Voy como... A sacrificarlo un poco. Por así decirlo. Uf. Es que el garra salvaje se va... Se mueve. Se va a mover, eh. Voy a ponerlo aquí. Que solo me... Un golpe. No voy a activar con Mario... Nada. Y esta... Lo más lejos posible. Pero... Pero vamos. Con Mario puedo atacar a alguien. No puedo atacar al otro. Así que... Nos vamos a ir. A ver. Siguiente turno. A ver qué pasa. Este se mueve. Generar a otro. No. No he generado. Igual. Ráfaga. Fuera de límites. Va por resto. Vale. No. No. El contraataque. Qué burro. Y lo vuelve a atacar. Buf. Un turno restante. Vamos a sacar... A este. No me he dado cuenta... De lo del contraataque. Parece absurdo... Pero... Hay que separarlos. Quizá no es la mejor jugada... Lo que he hecho. Pues... Es que... Aquí... Sacrifico... A Ravid Mario. Y ya está. Sacrifico a Ravid Mario... Con un poco de suerte. Solo. Y ya está. Y ya está. Es que... Tampoco creo que me merezca la pena... El darle una poti... Para curarlo. Si ese no me ataca... No llega el resto. Solo este. Prefiero que me mate a Ravid Mario. 500. Y ya a sobrevivir. Y punto peloti. ¿Moneditas con quién? ¿Con Mario? Vamos aquí... Joder... Estoy haciéndolo fatal. Súper desordenado. Bueno... 578. Vamos a empezar a comprar... Ay... Champiñones... Que nos den vida... Y listo. El desarrollo personal. Vale. Pues ya está. Siguiente. Nuevo hueco de Spark. Que eso nos viene espectacular. Que ya se empieza esto a poner difícil. Vamos a ver... Aquí... Voy a cotillear si ese es un enemigo que no me había enfrentado a él. 22, tío, todavía. Cabe en amar. A ver... Los Spark del centro los tengo. Sí, tengo los dos. Y Edge. Uf, Edge. Uf, Edge. Dos Spark y un prisma dorado. O Edge. Creo que voy a ir por el centro, eh, Juanita. Juanita, creo que sí, eh. Creo que sí. Bueno, no voy a hacerlo en este vídeo, así que ya en el siguiente lo pensaré. Vamos a ver los prismas de habilidad. Vale. Vamos a gastarlos. Personalizar. La técnica. Darle potencia a la técnica. Alcance de arma. Tampoco me está haciendo falta. ¿Y esto qué es? Daño si el primer objetivo es una baja. Nada, eso no me interesa. Esto tampoco. Pisotón. Lo del pisotón. Igual es bueno. 70. Tampoco es mucho. Vamos a darle... Carga adicional de vista de héroe. Esto que solo sea uno es brutal. Vamos a darle así. Vamos a darle con Rabbid Mario. Con Rabbid Mario daño de arma. Yo creo que le voy a subir esta vez. Porque la técnica, el alcance me da un poquito igual. Y esto... Cuando tenga. Esto no puedo. Pues vale. Rabbid Peach. Técnica de mega curación. Vamos a darle más potencial. Que no alcance. Creo que sí. Que va a ser lo suyo. Vamos a darle. Que para algo cura. Pues que cure más. Y con Bowser. Y con esto lo dejo por hoy. Daño de esto puede ser interesante. Es que el problema de Bowser es que falla... Le falla la cantidad de daño que hace. Desde mi punto de vista. Creo que sí. Mmm. Creo que va a ser el daño de arma. 40% es bastante. 210. Hemos subido 80 puntos. De porcentaje. Así que... Me temo que va a ser así. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya servido. Que os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Sean más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.